Hola, hola, muy buenos días a todos. Hoy es lunes, es nuestra última rutina del mes de enero, chicas y chicos. Ya estamos terminando el mes de enero. Espero que algunos de ustedes hayan ya comenzado en el mes de enero. Y quien no ha comenzado, chicas, es hoy. Hoy no hay vuelta atrás. Es hoy que comenzamos. Vamos a trabajar nuestro cuerpo, vamos a activarnos, vamos a darle amor a nuestro cuerpo. Y hay que cuidarnos, chicas, ¿vale? Comenzamos. Vamos, esta es una rutina solamente de cuatro ejercicios, chicas. Súper rápida, solamente dura un minuto. Hacemos un descanso y volvemos con el siguiente ejercicio. Y si ustedes quieren hacer más de tres repeticiones, lo pueden volver a repetir, ¿vale? Entonces, vamos, chicas, depende de ustedes, depende de ustedes el trabajo. A mí me gustó muchísimo esta rutina porque de verdad que te activa demasiado, te hace quemar demasiadas calorías y te hace sentir bien todo el día. Vamos, chicas, es una rutina para estar quemando calorías todo el día. Así es que espero que la hagan. Chicas, comenzamos con nuestro primer ejercicio. Cruzamos piernas, cruzamos piernas y tocamos calones, tocamos calones, ¿vale? Vamos. Es solamente por un minuto. Y ya está. Descansamos Un ejercicio Nos preparamos squats Uno Son cuatro Y abrimos Y regresamos con el resultado Vamos Uno Dos Tres Cuatro Abrimos Bajamos Abrimos Bajamos Regresamos Uno Dos Tres Cuatro Abrimos Bajamos Abrimos Bajamos Y uno Dos Tres Cuatro Vamos Regresamos Regresamos Abrimos Regresamos Vamos abajo Para ver que ya se siente Ese trabajo chicas Vamos Abrimos Abrimos Y bajamos Abrimos Y bajamos Vamos chicas Por nuestro Tercer ejercicio Uno Dos Tres Cuatro Y dos Un pin Y comentamos Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! Descansamos Vamos chicas con nuestro cuarto ejercicio Y Son patadas adelante Adelante y a los laterales ¿Vale? Cuatro Uno, dos, tres Cuatro, vamos Dos, tres Cuatro, uno, dos Tres, cuatro Los laterales, vamos chicas Son patadas No pares Los laterales, ya es el último ejercicio Uno Tres, cuatro Uno, dos, tres Cuatro, bien Paramos Descansamos chicas Con la segunda serie Cruzamos piernas Cruzamos piernas, cruzamos piernas Rodios Cruzamos Cruzas Screwas Cruzpesuite Cruzpe journalist Cruzpe tattoo Cruzpearn Toma vamos chicas con nuestro segundo ejercicio el squat, abrimos a los laterales y bajamos, vale cuatro abrimos jalamos abrimos, jalamos uno, dos tres cuatro abrimos, bajamos abrimos, bajamos y jalamos, vamos uno, dos tres cuatro abrimos, bajamos abrimos, bajamos chicas y vamos abrimos jalamos abrimos, bajamos y jalamos abrimos 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 jalamos y bajamos chicas vamos chicas también ustedes por el tercer ejercicio de la segunda ronda uno dos tres cuatro y ocho en fin ya vale vamos chicas 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 Gracias por ver el video. Descansamos. Nos vamos para el cuarto y último ejercicio de esta segunda serie. Ya estamos por terminar. Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Ya nos lo terminamos. Vamos, chicos. Hacemos un salazo. Uff. Hemos terminado. Bueno, chicos y chicas, esta fue nuestra rutina del día de hoy. Realicenla. De verdad, el día de hoy se me estuve preparando. Para mí fue una rutina súper ideal. Dije, esta es la rutina. No necesita más de más ejercicios. Cuatro ejercicios de doble repeticiones es suficiente. De un minuto cada ejercicio. Hagan el descanso que sea necesario para ustedes. Pero que no lleven más de 20 segundos. ¿Vale? Este. Esta rutina se siente rico. Se siente delicioso el trabajo. ¿Verdad? Se saca esas toxinas de nuestro cuerpo que no necesita. Y, pues, vamos a darle, chicas. Vamos a darle. Y en febrero ya no hay vuelta atrás. Que no comenzó este enero. Vamos a comenzar este febrero a darle. ¿Vale? Dios les bendiga. Cuídense mucho. De verdad, les deseo lo mejor. Y bendiciones para este día y para esta semana.